¡Aquí está! ¿Cómo es que el buba ya está aquí? Porque el buba parece el sótano No ¿Pero por qué aquí, cerquita de mí, aquí? No está del todo cerca Pues de mí sí está ¿Qué decir? Ya me he dejado Está conmigo perdiendo el tiempo Pueden abrir o hacer lo que quieran, está conmigo el güey ¿Qué diablos son estas personas? ¿Dónde de monos es esta gente? Ya me he dejado Ah, ¿quién es el Dilan? Dios mío Rises, haz todo lo que puedes A mí ya me dejó Está con el Dilan, creo Pues estoy buscando puertas, Uriel Es muy lento Si soy Es que otra vez está conmigo y no hace nada Ay, a mí no voy a estar hablando Yo sí, te lo digo ¿No? ¿Qué? ¡Chingada! ¡Fúrame! Ahí está tu pinche puerta, ahora lejos Sí, conmigo Sí, conmigo Sí, conmigo Vente Vente Es increíble pinche uva, no me deja Ah, no, creo que ya Ah, no, creo que ya ¿Por dónde estaba la puerta, Princess, que te subiste? Mmm... no sé cómo explicarlo No, 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 ya la encontré, ya la encontré Llevo ganzúa ¿Tú dónde estás, Princess Chan? Híjole, no sé, no, no sé ni dónde estoy Dime el nombre Voy por el fusible No sé qué Uy, anda bubo por acá ¿Las acerca el fusible? Sí Tiene una ganzúa Ah, aquí estoy con la otra abriendo la puerta de atrás Ah, es, es Michi Ay, están aquí afuera No, nada, nada Cierra, cierra, cierra Entra y cierra, entra y cierra ¿Por qué? Está por ahí, mira Acá hay salud, sirio No, yo te caí, estoy muy contenta Hijo de perra, men Eh, busca una ganzúa, Michi Yo tengo una ¿Chinga? Vale, voy a abrir esta puerta de todas las ventas PINCHE JOHNNY PEN Princess, ¿te acuerdas de la puerta de Drafton donde se nos escaparon? ¿Dónde está? No, ya no, ya me escaparon No, Princess, ¿te agarraron entre varios? Entre... el... Johnny y el otro tipo Entre dos Ya, Michi, ya abrí Ahora necesito que abra la puerta electrificada Apagas el auto Ajá, yo no apago el auto, yo apago el auto El Daniel está abajo, hasta con él Ya está electrificada No está electrificada, no tomabas, no tomabas Entonces, ábrela, Michi No voy ¿No la electrificaron los peles? No Es lo que luego me pasa que no la electrifican Ya, Michi, hambre Con calma, no te voy a romper la gantúa, no la forces tanto Imagínate que prendiera el S Y la Michi se le cura putas ¡Jajajaja! Ya ábrela, ya abre Ya amé Thoth Te queda, te queda, te queda Uy oh, uy oh, uy..., uy oh, uy oh, uy oh, uy oh, uy oh La, azótera A que se azúte la puerta que es Se azúte pero no en tus nature ¡Echa la puerta! Así, ya, ya es en rojo. No vienen. A ver. ¡Voyen, voy! ¡Voyen, voy! ¡Voyen, voy! ¡Voy! ¡Voyen, váyanse! ¡No! 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 ¡Escámate! ¡Escámate por el pozo! ¡Escámate por el pozo! ¿Qué pasó? Se las estaban electrificando. ¡Escámate por el pozo! ¡Miren el pozo, mrλέel! Por estar jugando. ¡Toma, Volvo, Claudia! ¡Ay, quién los usан! ¿Por qué? Es que no, oye, pero no detectamos la presencia de ese pinche tipo, ¿no? Ajá. No. Ahí van otra vez. Viene, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate, yo te digo si viene. No, yo se puede. Gracias, Cristal. Espérate, espérate. Dice, 10, 20, si se electrocuta. Ven, 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 ven. ¿Para dónde? Ay, ay. Tengo lengua de profeta, Alba. Sí. Ahí viene, acá está, acá está en la puerta, está en la puerta. Me vio. Vámonos. El yo ni sabe, así que me van a encerrar allá. Así me hicieron a mí, los cerdos. Mira, mis puercas. Me matan. Despacio, despacio, Mitch. Ven, corre, 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 corre. Voy a apagar la puerta, el... El... Sí, sí, sí. Sí, escápate, sí, escápate. Sí, me lo llevo por otro lado. Tú escápate. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Sí, 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 sí. Vale, tira, 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 tira. Sí, sí, sí. Pero al menos lo distrae para que se te va a dar a mí. No, hombre. Ay, lo tuvimos a mí como los dos, ¿qué? Se pasaron delante. No, bueno.